sí 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 hoy nos toca acá abrir la sección del canal de bueno me puedo sacar esto porque estamos al aire libre no hay nadie cerca la sección de conociendo lugares estadios de fútbol en lo que sea en miami o donde yo pueda ir así que si hoy querés ver el Doral Middle Park de Doral Miami quedate para ver este vídeo bueno acá tenemos el Middle Park vamos a ingresar obviamente si vienen en auto pueden entrar por este lado cuando entramos ya tenemos dos parqueos grandes tenemos uno de cada lado donde entran por lo menos 200 autos me imagino y acá ya tenemos las canchas o estadios son de fútbol americano y bueno de fútbol 11 ahora que acá en Miami le están prestando mucha atención al fútbol bueno hace años en realidad ya empezó pero bueno eso es muy importante porque la verdad que el fútbol es un deporte hermoso y está muy bueno que acá también en Estados Unidos le está empezando tanta importancia así que le voy a mostrar los estadios bien de cerca lo primero que tengo para mostrarles es la tribuna que tiene el estadio que es una tribuna la verdad que es pequeño es pequeño acá se juegan torneos de fútbol amateur entraron unas 30 a 40 personas acá ya tenemos el primer estadio eso sí para mostrarles es muy lindo la calidad del césped sintético es hermoso acá tenemos uno de los arcos tenemos el arco de fútbol 11 adelante con sus rueditas para poder moverlo y correrlo en el momento de que juegue en fútbol americano en el punto de fútbol americano perdonen si no sé cómo se llama miren el estadio es grande y hermoso en el medio tenemos otra figurita y tenemos unos arcos para cuando juegan otro tipo de deportes como puede ser hockey me imagino sobre césped sintético acá tenemos otro estadio que es igual de grande acá los domingos y sábados he visto que se juegan torneos así que se pone muy lindo he visto torneos de fútbol femenino de colegios ya que ahí atrás tenemos un colegio muy reconocido acá en miami y todos los chicos de ahí vienen para acá atrás del estadio donde estábamos recién también tenemos unas máquinas que pueden venir a hacer ejercicio allá y como siempre obviamente tenemos un gran estadio acá de béisbol a ver si se puede entrar no estaba cerrado que lo cierran pero en el estadio de béisbol muy muy lindo tiene acá el banco de suplentes si no sos tan bueno y tienes que comer banco te van a dejar ahí adentro y también tenemos una pequeña tribuna como siempre para también 30 40 personas este no sé qué será me imagino que es para practicar esa valla si sabéis obviamente dejadmelo con los comentarios bueno acá también tenemos un parque para los que tenés hijos y realmente es nuestra visión bueno acá al resto de veces y algunos juguitos está lindo aparte tiene como un techito que te tapa el sol para que los chicos no se te quemen así que está buenísimo también como opción atrás de los jueguitos de los chicos tenemos otra cancha de béisbol acá es un deporte que creo que lo más conocido de todo eeuu pero tienen para practicar si quieren venirse a practicar acá acá les muestro hay como para practicar béisbol seguramente es para tirar directamente ahí adentro nunca había venido para este lado porque la verdad que a mí no me gusta el béisbol pero bueno también se los muestro ya que estamos mostrando todo el parque capaz que a alguien le interesa saber y venir a practicar acá miren que interesante esta parte está el estadio de béisbol por ese lado tiene todo el campo donde acá supuestamente van a estar los tipos esperando la pelota y ahí le pusieron una red gigante para que si llegan a tirar un home rom o como le digan no le rompa los vidrios de la casa jaja bueno al fin tenemos una puerta para entrar así que espero no nos echen acá tenemos el estadio de ladrillo muy lindo muy lindo así que desde el medio de la cancha lo voy a dejar por el día de hoy espero les haya gustado esta sección y si quieren más vídeos obviamente así de conociendo lugares pónganme en los comentarios denme un like para saber que les gusta este tipo de vídeos y desde el centro de la cancha les digo como siempre nos vemos en el próximo vídeo no